¡Gracias, Señor! Gracias, Señor, por la vida que me has dado Te doy gracias, vivo en Dios, por todas tus bendiciones Yo alabaré tu nombre y en todo mi corazón ¡Gracias, Señor, por la vida que me has dado la vida! Tus bendiciones nunca, nunca me han faltado Nunca, nunca me han faltado Nunca, nunca se han parado Vecina de mi vida Entonces me ha resistido Tus bendiciones nunca, nunca me han faltado Nunca, nunca me han faltado Nunca, nunca se han parado Vecina de mi vida Entonces me ha resistido ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Vivo en Dios, por todas tus bendiciones Yo alabaré tu nombre con todo mi corazón Tus bendiciones Tus bendiciones nunca, nunca me han faltado Nunca, nunca me han faltado Nunca, nunca me han faltado Nunca, nunca se han parado Vecina de mi vida Entonces me ha resistido Tus bendiciones nunca, nunca me han faltado Nunca, nunca me han faltado Nunca, nunca se han parado Nunca, nunca se han parado Vecina de mi vida Entonces me ha resistido ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Gracias.